Gracias, muy buenas noches a todos. Nada más dejar por sentado, tengo algunas dudas sobre esta reforma que se está presentando el día de hoy. Específicamente porque aquí lo que se pretende ya es reformar el artículo 130 bis que específicamente habla sobre el delito de acoso sexual. Y lo define como aquella persona que en el ámbito laboral, escolar, en las tecnologías de la información y las comunicaciones o en cualquier otro, en el que no medie una relación de subordinación, asedie o acose de forma sexual o lasciva a otra persona de cualquier sexo o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero. Bajo esta definición y considerando que existe el delito de hostigamiento sexual, pareciera que se está dejando de un lado la parte en la que hostigamiento no incluye un tema de acoso. Y lo digo porque finalmente aquí sí se habla de que no exista o que no medie una relación de subordinación. Y en el caso del ámbito laboral tendría que ser únicamente entre par y acoso, porque en todo caso entre un maestro y un alumno o un alumno y un maestro, viceversa, no podría existir acoso, porque evidentemente hay una relación de subordinación. Pero la definición de hostigamiento tampoco nos da lugar a un tema de acoso, porque específicamente habla de actos lascivos. Entonces creo que si bien avanzamos en el tema de que incluimos ahora temas de tecnologías de la información y comunicaciones, no estamos abarcando todo el tema de acoso. Entonces dejar esa observación, si bien no puedo pronunciarme en contra porque no es como debería de ser, sí creo que el tema pudiera haber sido objeto de mucho mayor análisis, de mucho mayor debate, sobre todo porque pareciera que lo estamos circunscribiendo a un ámbito entre pares, porque en temas de subordinación no hay acoso, hay hostigamiento, pero la definición de hostigamiento no es la misma que la de acoso. Entonces ahí habría que tener como focos rojos sobre que esto pudiera ampliarse en un debate mayor, porque si estamos dejando como un ámbito en el que no se está pues legislando. ¿Sería cuánto?